Hola chicos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y estamos aquí, estamos aquí con los retos, sí señor, con los retos que ustedes me pidieron, pero esta vez estamos aquí con RobDash230, hola, y estamos con el hermano de RobDash, hola, y pues como saben, vamos a hacer el reto y pues ya venimos, chao. Hola chicos de YouTube, estamos aquí con los retos, vamos con el primer reto, vamos allá. Bueno, estamos aquí, pero si no, que les tengo que decir, la primera cosa antes, es que el hermano de RobDash no nos pudo acompañar esta vez, porque no sé qué le pasó, él me dice que estaba enfermo, entonces, entonces, es eso, y no nos pudo acompañar, entonces, por ahora solamente estamos RobDash y yo, y pues el primer reto va a ser, vamos a explicar todo esto, y el primer reto va a ser el de los limones, como ya saben, de los limones, los limones, y me dijeron por ahí también que, que me tragaran huevos, acá tenemos los pasos para los perros, tenemos bolsas, pues si ya saben que pasa, ¿no? Ya sabemos, y pues de último, dos chicles para RobDash, acá dice, buvalu, reto, ácido. Estos son, creo que son los nuevos lugares, estos, y pues, bueno, dos para cada uno, acá están mis dos, y acá están los dos de ruptas, y pues, vamos a comenzar con el primer reto, el de los limones. Número uno, comerse un limón entero sin escupirlo. Bueno, estamos acá, y el reto consiste en no dejar que, no, o sea, comerse el limón, pero no, pero no botarlo, si lo botar, escupirlo, escupirlo, eso, exactamente, y si lo, pues si lo botamos, vamos a ser el que, el que lo bote o el que pierda, así, y si quedamos en pato, vamos a ser el que, o sea, si el pierde dos veces, va a tener que bailar, eh, como es que se llama la canción, así, de Movimiento Naranja. Que me lo pusieron por ahí, y si quedamos en pato, vamos, vamos a ser, pues, piedra, papel o tijera, o como lo llaman por ahí, chumas papas, pues eso es todo, vamos con el primer reto. Chicos, antes de expresar, quiero decirles que a mí me encanta el limón, así que este reto será fácil para mí. Eso, y pues vamos con el primer reto, con el de los limones, uno, dos y tres. No, 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 no. Ya me lo trabé. No me lo puedo tragar. Mucho, mucho más tarde. Ya perdió mucho tiempo. Bueno, ya. Bueno, chicos, nadie ha perdido, así que, bueno, cero, cero por ahora. Y pues por ahora, vamos, cero, voy a robar cero y yo voy cero. Pues por ahora vamos con el segundo reto. Bueno, estamos aquí y estamos ahora con el segundo reto, que es con el de los chicles. Y pues el tercer reto, que ustedes ya saben, es el peor, es el tragarse un huevo. Y el segundo reto va a ser el de los búbalos, como les ya había explicado. Entonces dos para Rook Dash y dos para mí. Y los dos nos vamos a comer de una. Y al mismo tiempo. El que haga una cara, pierde. Ok, el que haga una cara, pierde. Les voy a mostrar más de cerca los chicles. Creo que aquí se ven. Por ser el líquido. Aquí se ven. Voy a partir un poquito para mostrar el líquido. Miren, 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 miren. Eso que sale ahí es como un líquido ácido. Pero bueno, vamos a empezar. El que haga una cara, pierde. ¿Está conmelo? Miren este líquido. Bueno, que haga una cara, pierde. Vamos. Espera, 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 espera. Tres, dos, uno. Vamos. Bueno, esta tarde estuvo bastante fácil. La verdad no hemos perdido, así que no sabemos qué vamos a hacer. Pero sabemos que en el rato locos, alguno de los dos perderá. Bueno, chicos, vamos con el tercer reto. Número tres. Tragarse un huevo crudo sin escupirlo. Bueno, estamos aquí y estoy triste porque estamos aquí con el último reto. Y ahí estamos con el peor reto que es el de tragarse los huevos. Yo creo que voy a vomitar. Bueno, usamos aquí el huevo para Rob Dash. Y el vaso. El vaso de Rob Dash. Y el micro. Entonces, acá tenemos las bolsas. Nosotros sí vomitamos porque será hoyo que sí. Y vamos a dejar de atrecar. Vamos. Bueno, Rob Dash va a parar un momento el video y mientras nosotros rompemos los huevos, si puedes romper. Bueno, ya estamos aquí. Ya partimos los huevos. Se los voy a lograr mostrar. Si se puede. Chicos, para que no vean que hicimos trampas, cada uno tiene su propio huevo. No sé si ahí se ve el mío. Bueno, ahí los tenemos. Vamos. Me pondré eso en mi mano por si hay... Bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo es, chicos? Así. Toca así. Así, 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 así. No, no. No piense que lo vamos a botar acá en la bolsa. No, señor. Vamos a lograr tragarnos esto. Pero si no podemos, vomitaremos. Vamos. Uy, es que no sé. Tres. Tres. Dos. Uno. No, chicos, no soy capaz. No, chicos, la has escupido. No, vaya a parar. No, vaya a parar. No, vaya a parar. No me tiras nada. Eso ya. No, chicos, yo no pude hacerlo. Voy a decir si puedo. No, es mi pantaloneta. Me la manché. Espera un poquito. Lo tiene que hacer. No, lo... ¿Se lo trago? No. Lo vi un poquito y sabe horrible. Bueno, chicos, hago un pequeño corte y volvemos. Bueno, chicos, yo estoy acá atrás y, pues, como ven, yo ya perdí. Yo ya lo tiré todo a la basura. Y Rob Dash está allá adelante. Saluda. Hola. Bueno, Rob Dash está allá adelante. Yo estoy acá atrás. Ella está grabando la cámara Rob Dash. Bueno, como no tenemos cámara, soy pobre. No me entiendes. Toca con el celular y, pues, mientras tanto, compro mi cámara y todos mis útiles de eso. Y, pues, mientras tanto, yo voy a estar acá. Rob Dash va a intentar tragarse ese huevo. Si se lo traga, él va a ganar el reto. Y, pues, no sé. Y si él gana, yo voy a tener que bailar el movimiento naranja. A ver, pensamos ahí. Y si, pues, lo bota a la bolsa, vamos a tener que hacer piedra, papel o tijera. A ver, a ver, ¿quién gana? Vamos, Rob Dash, a ver qué tienes. Bueno. Bueno, chicos, si me lo trago, usted, si, tú, el que estás viendo este video, tendrás que irte ya mismo a mi canal y suscribirte. Y si no me lo trago, pues, igual suscribirte. Bueno, vamos. Eso es por ustedes, chicos. Voy a verlo. Voy a verlo. Bueno, chicos, pues, aquí puedo. Bueno. ¿Aún se lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Sí. A ver. Espera. Con su honor de lo ya sé que sabe horrible. Pero bueno. Tengo caminoso de agua por si algo, pero chicos, vamos a ver. Tápese la nariz. Esto fue lo que se me olvidó a mí. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero rápido No, sabe horrible ¿A qué sabe? No, sabe algo No, es que Tantas que nunca he probado esto Pero bueno Bueno, chicos, bueno ustedes Pero vamos Rompido Ya van tristos Con la bolsa por si vomito No lo va a tirar ahí en la bolsa El este O sea que pensé que se lo tragó Bueno, bueno Si se lo tragan Quiero La cantidad de likes Que tengo Yo tengo 26 Suscriptores hasta ahora Entonces quiero Veintiséis Likes Si se lo traga Y si no pues Likes Lo que quieran Vamos por ustedes chicos He hecho eso como cinco veces Yo nunca me los trago Bueno, vamos No, 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 no se puede hasta que no se lo trague O si no es O si no lo tienen Si se rinde pues lo tienes que botar todo ahí Y ahí sí ya se puede tomar su vaso de agua Así hice yo Vamos a tomar un poquito No, todo de una Así como lo hice yo Vamos No chicos Vamos Chicos Tomaré un poco nomás Porque no soy capaz Pero Intente 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 Esto está bien horrible No chicos No pude Intente Intente No Último intento Último intento Eso significa que estamos empatados así que vamos con piedra, papel o tijera Bueno Estamos aquí Ya he hecho un corte Porque Rob Dash Ha tenido que ir al baño Ah Pues ya saben Hacer Pero ahora está llegando Ahorita Y pues ya saben Vamos a hacer Piedra, papel o tijera Y lo que les estoy diciendo Que Rob Dash No 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 O sea Es verdad No es esto No entiendo Y pues entonces vamos con piedra, papel o tijera A ver quién baila Y pues no sé cuándo vamos a hacer todo eso de bailar, movimiento naranja Bueno Bueno chicos estamos aquí acá para hacer piedra, papel o tijera Vamos a hacerlo a tres Y al que gane Pues gana Y el que pierda tendrá que hacer el baile del movimiento naranja Bueno chicos Empecemos No sé si está grabando bien así que pues Lo voy a editar Si no grabo ahí Lo escribo ahí Y les digo quién ganó Si no se ha grabado bien Bueno vamos a hacer piedra, papel o tijera Es que llegue a tres primero Gana Tres, tres, tres Ganacitos Vamos Piedra, papel o tijera 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 Chicos He ganado Eso significa que le toca a Jesús Hacer el baile del movimiento naranja Bueno chicos Voy a hacer un pequeño corte Nos vamos a alistar acá Para que el baile Y vuelvo con usted Mucho, mucho más tarde Bueno chicos Estoy algo emocionado Pero no tanto Porque vamos a empezar Y he perdido Y pues Entonces Vamos El baile del movimiento naranja Yo bailando Vamos allá Vean chicas Aquí lo tengo Hola chicos No No sé cómo bailar eso ¿Cómo bailo? ¿Listo? Eso es todo No sé cómo bailé Pero cumplí el reto Eso es lo importante ¿Verdad? Y pues Espero les haya gustado el video Bueno gente Bueno gente Y pues ya hemos terminado el video Estamos con Rob Dash Aquí No olviden Si les gustó el video Dejen su like No olviden suscribirse Darle en la campanita Hasta abajo Si denle muchos, 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 muchos likes Que apoyemos este video Y pues Rob Dash Aquí se va a despedir De ustedes Y que los invite Yo mismo Y los invita A que se suscriban al canal de él Y lo voy a dejar Aquí en la descripción El canal de él Y pues Rob Dash Se va a despedir de ustedes Bueno chicos Adiós Recuerden que el canal Está acá abajo en la descripción Apoyen con sus likes Y bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Gracias